muy buenas amigos y usuarios de playstation 4 un vídeo para todos esos usuarios que están en versión 11.00 disfrutando de golgen en sus consolas primero de todo gracias y créditos a caro el cual nos trajo la noticia en su cuenta oficial de twitter de su nuevo host para versión de ps4 11.00 y con un montón de payloads lo primero que haremos es ir al navegador web y aquí escribimos la siguiente url caro 218.ir barra 1100 una vez entremos en el host la primera vez instalará el caché lo que nos servirá para poder cargar la página del host sin conexión a internet en nuestra consola una vez que acabe nos dirá que ya está instalado el caché y que cerremos y abramos el navegador de nuevo bueno ya nos cargó y como vemos tenemos aquí un montón de cargas útiles o payloads para la versión 11.00 no sé si habrá por aquí alguno que nos falte pero creo que no tenemos un montón desde activar ftp activar o desactivar los updates las herramientas de dumpeo hacer un backup de la base de datos restaurar la base de datos los payloads para la carga de linux los mods de gta 5 incluso el control fan voy a intentar cargar el control fan y nos dará un error quería que lo vierais y cómo solucionarlo para poder cargar payloads tenemos primero activar la opción bin loader server en ajustes de golgen lo encontraremos en server settings y sólo debemos activar esta opción enable bin loader server ahora sí volvemos al host y podremos cargar todo sin problemas y como veis ya nos cargó el control fan por cierto muy útil para evitar sobrecalentamiento y alargar la vida de tu ps4 también muy útil si aún no lo tenéis activado es el disable updates para que la consola no se actualice por error o accidente y bueno amigos hasta aquí este vídeo si te gustó si te fue de utilidad deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos